Don Betusto Don Betusto Le encontramos ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? Le encontramos Don Betusto Le encontramos ¿Qué cosa? Encontramos la momia de la princesa Inca ¿Encontraron la momia de la princesa Inca? Por fin Por fin vamos a ser famosos Voy a beber de la fama Sí, Don Betusto Y espero por favor que me invite un poquito de esa fama Ya que yo le he dado un montón ¿Qué pasa? Don Betusto, tenemos que llevar a la momia al museo Antes de que os cure Sí, eso es cierto Vamos, vamos Indíquenme el camino Por acá, por acá Venga, venga, venga Por acá, pues A ver, a ver ¿Están seguros que esta es la recámara? Estamos completamente seguros Esta es la recámara secreta que hemos encontrado dentro de la huaca Sí Claro, pero no Betusto Sí, ahí está la momia ¿Dónde? Aquí, acá Oye A ver Esta es la momia Qué preciosura ¿Qué le decimos? No, yo quiero a mi mamá Qué horrible Parece que la hubiera atropellado un carro y la hubiera matado Chicos, me hubieses matado Aquí te va a matar el burro que te va a agarrar Porque la troya está allá Oye, aguanta, aguanta Un momentito, perdón ¿Jacinta? ¿Cómo es? ¿Jacinta, eres tú? No, soy Ernesto Pimenta y la chula chacoca cojudo Claramente me voy a estar mirando ¿Qué? Sí, Jacinta ¿Ustedes se conocen? A lo mejor a mí venimos otras vidas juntos Ah, cállate Oye, ya hablas tonterías No, no, no Lo que pasa es que a mí me dijeron que cuide la momia Entonces he venido y he aprovechado para dormir un ratito Porque la chalona que me lo he comido Como estaba seca Me ha caído mal a mi estómago Entonces aquí estoy ¿Y dónde está la momia? ¿Dónde está la momia? Sí, ¿dónde está la momia? La momia estaba aquí echada ¿Dónde está? Sí, la momia estaba acá Pero entonces ¿Dónde está, pues? A una de la cara esta que no la veo bien hoy ¿Qué pasó? Y que No alcanzábamos las dos juntas Entonces la boteé a un costadito ¿Qué? Es que el guasaberto de piso se pone celoso Y va a decir que ¿por qué he dormido con otra persona? Entonces le he botado al piso Ahí está, pues, mira ¿Pero dónde está? Ahí, cojuda, el piso Acá, el piso Ahí le he tirado ¿Por qué? Ahí le he tirado Ay, Dios ¿Ves? ¿Quién es? Oye Pobrecita Debe estar toda desarmada Ah, sí, pero si lo sigues agarrando así Ahorita se le arma Oye, oye, oye Cállate la boca Y déjate de hablar tantas tonterías, ya Ay, ay, ay ¿Qué has hecho tú con la momia y animal? Sí, piso ¿Sí, piso qué? Ya que tú vienes ese valor, esta cojudeza ¿Cómo que no vas a tener valor? Esto tiene un valor incalculable, ¿no sabes? Esto no vale nada, trapo viejo, eh ¿Qué trapo viejo? Ni siquiera como char que sirve Porque antes me comía un pedazo Y está todo feo esto ¿Qué, piso? ¿Qué te has comido a la momia? Es que tenía hambre, piso este Pero ¿por qué tanto es, Cárden? Un pedacito es más lepeñiscado ¿Qué pedacito? No, yo te mato No, 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 no Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No, yo la mato Tranquilo Cállense Es que si bien tiene mal sabor Porque parece cartón eso que Cartón viejo Eso que hacen las hamburguesas En los ambulantes Así Mira, mira Dejemos las cosas como están Y tratemos de que no se entere Nadie de todo esto Está bien Ya Vamos a chequear Está bien No vamos a hacer ningún roche Que nadie se entere De lo que ha sucedido aquí, ¿ok? ¿Sabe qué? Yo creo que lo que mejor podemos hacer Es llevar al museo para estudiarla Sí, pero tenemos que levantarla Y transportarla en una camilla Bueno, mientras ustedes Lo cosen aquí a su descosido Yo voy a darme una vuelta Para ver si encuentro algo de convenio Sí, sí, hermano Oye, anda, lárgate Que la siga valorando Vete, vete Pero hay algo que yo no entiendo ¿Cómo qué? Esto parece una momia egipcia Por el vendaje que le han hecho Para mí que esta momia Es de una cultura totalmente diferente Eso es lo que le hace un gran descubrimiento Bueno, con todo lo que sea Tenemos que buscar una camilla Para transportarla ¿Qué le parece? ¿Sabe qué, don Gusto? Yo soy de la idea De hacerle un bordado con punto choclo Para que nadie se dé cuenta De lo que se conozca cinta ¿Por qué no te callas, oye? ¿Qué bonito? Sí, pues Y el turito tiene la cara de mi guasa abierto Cuando yo llegué a Guasca a la casa ¡No, no, no! ¡Ay, ahora qué haces, casita! No, este... Se me ha roto un... Un jarrito Dios mío Casita, ¿por qué siempre tú nos metes en problemas? ¿No puedes hacer nada bien? A ver, a ver Espérense, espérense un momentito Agarra acá, alúmbrame Sí A ver ¿Qué? Pues... ¿Qué? Jacinta ha descubierto el tesoro de los incas ¿Qué? Sí ¿Cómo que el tesoro? Tiene razón Son piezas de oro ¿Sí? Sí No, no No hay que confundirse Porque para esta c*** Las piezas son de oro Oye, oye, oye Oye, ella se está refiriendo De que esto Vale muchísimo dinero ¿Ah, sí? ¡Claro! No, no puede ser, señor ¿Por qué? No, pero ¿cómo va a valer tanto dinero Si eso así nomás? ¿Esto no es lo que venden En el centro de Lima, el sitio? ¡No, caramba, hombre! Ya ¿Qué va a ser? Oiga ¿Qué cosa? ¿Esto qué cosa es, ah? Agarra, agarra, agarra ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Qué? A ver, a ver, ¿esto? El nombre de un chifa, creo, ¿no? ¡No, qué chifa! Esto es un jeroglífico ¿Un jeroglífico? Claro que sí ¿Eh? No No puede ser ¿Qué dice? ¿Cuidado con el perro? No, qué cuidado con el perro Esta es una advertencia ¿Qué pasa, don? ¿Qué dice? ¿Se ha puesto un págino? ¿Qué dice? ¿Qué? Todo aquel que ose Perturbar el sueño De esta princesa inca Pagará con su vida El haber profanado la tumba ¿Pagará con su vida? ¿Qué? ¿Ya quiere pagar en especie? ¿Qué? ¿Qué ahora? ¡Cuchinabes! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde tosó? ¿Por qué no se callan todos, ah? Están pensando tonterías Están queriendo estas tonterías ¡Dámenme el favor, hombre! Ah, no estoy tan seguro Las maldiciones siempre se cumplen Ah, eso es cierto Eso es cierto Una vez con mi primo Hemos desenterrado una tumba Y también hemos podido dormir Toda la noche Hemos tenido que volverla a enterrar De nuevo ¿Ah, sí? Sí Estaba maldita la tumba Ah, no, no Yo me estoy refiriendo A la tumba esa de que lo tocas Entonces mi primo Lo desenterraba Toda la noche Y lo hemos enterrado Yo creo que mejor no le hacemos caso Así como dice Mononcio ¡Claro, hombre! Estas son supersticiones Nada más No estoy tan seguro Pero no importa Tenemos que seguir adelante Porque ya estamos metidos en esto Apúrate hoy ¡Haz mal! ¡Eti pija! ¿Qué pasa? Pesa, pija ¿Está bien, pija? Tiene que pesar Parece que esta momia Estuviese embarazada ¿Por qué dices eso? Porque pesa más Que el bolsillo de Beto Curi ¡Ay, sí! ¡Hay que deslazar un rato! Aguanta Aguanta, aguanta No podemos descansar ¿No te das cuenta? Mira el cielo Ya falta poco Para que oscurezca Además Tienes que tener en cuenta La maldición de la momia ¿Qué maldición? Ya que más maldición Que cargar a esta piñata vieja ¡Carajo! Ya, ya, ya Vamos a cargar más Vamos, vamos Ya Ay, pero antes de ir al museo Primero hay que pasar por el hotel Para bañarnos y cambiarnos ¿Qué? ¿Quién se va a bañar? Eso es buena idea Claro que sí Claro Hay que bañarme ¿Se va a bañar también? Ya, ya, ya ¿Se baña tú qué cosa crees? Se va, Ope Ya vamos, vamos Además, yo tengo que cambiarme ¿Tú? Sí, claro Abre el favor, hijita Vamos, antes que oscurecer Oye, si le decimos a la momia Que camine ¿Tú crees? ¿Cuándo se ha... Por favor Ya vamos Apura Aguanta Aguanta Hay que tirarle a este lado acá Hay que tirarle a este lado A la una A la dos Estamos jugando Vaya Yo dije ¿Qué van a hacer? Agarra, vamos Agarra Ay ¿Por qué llegamos? Ay, madre Ay, estoy tan cansada Que parece que nos hice cargados al don Pedrito Después de todo lo que se comió en el almuerzo con fraternidad Todos estamos cansados La jornada ha sido muy larga Pero cuando el mundo sepa de nuestro descubrimiento La fama tocará nuestras puertas Ya veo mi nombre por todas partes De Tusto de la Testa Hace el descubrimiento del siglo ¡Qué bacán! ¡Oh! Qué buena, don Pedusto Eso es cierto, ¿ah? No importa que esta momia La hayan descubierto unos guakeros Eso no me interesa Lo importante es que nosotros vamos a ser famosos ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Seremos famosos por todo el mundo! ¿Eh? Ya veo mi nombre Que está chotando Este geografiti Pele Geografiti Mi nombre, Pele Porque yo también puedo ser famosa ¿Cómo se ha descubierto tú para que te vayan a poner tu nombre? ¿Para acá te crees tú? ¿Qué ha hecho? Yo también he participado ¿Qué ha hecho? ¿Por qué no te arreglas acá, tu manita? Ahora, ahora me arrocha todo Ahora me arrocha todo Ahora me arrocha Para cargar, sí, no, j***o ¿Para cargar qué? ¿Para cargar la momia? ¿Para ver qué tienes? ¿Te ayudas a cargar, peligrosa? ¡Escupida! ¿Para qué? Ya veo mi foto, ya veo mi foto ¿Cos fotos que quiero tener con la momia, me? ¿Ah, sí? ¿Vas a tener una carácter? ¡Ja! Ya me imagino yo cuando la gente vea tu foto ahí Van a pensar que han descubierto una momia desmuelada Claro que mamacita linda Mira, puede sacar el llama que tiene, mira Mira, ¿tú te viste ese perfil? Ah, sí, sí, ¿no? ¿Qué cosa? Y cuando vean tu foto ahí con la momia ¿Qué van a pensar? ¿Qué eres el pitecantropos erectus? ¡Ja! ¡Ja! Normal, soy hombre, mamacita linda Así que yo puedo, pueden ponerme lo que quieran Pitecantropos erectus ¡Ja! Yo te lo digo por los hombres, el pitecantropos no Pero yo lo digo por los erectus ¿Y qué tienes que ver? ¡Ah, para como el pájaro loco parado todo el día! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Hay que tener que cuidar con la momia No se lo vaya a chifar, ¿está? ¡No, cállense de la boca! ¡Ya, ya! ¡Déjense de discutir! ¿Qué te ponían a la momia? Lo importante es que la momia está segura aquí Sí, Jacinta, tú vas a hacer la descargada de que nadie, nadie se le vaya a acercar, ¿ah? Ah, no, no te preocupes porque con el estufo que tiene esta momia nadie se le va a acercar Si vos le apuro, vos formó, vos le conozco ¡Ah, claro, pues! Bueno, ya, vamos a descansar que mañana tenemos mucho trabajo Sí, eso tiene razón Sí, sí Eh, ponlo a un lado, ponlo a un lado, voy a pasar, pues Ya va, ya nomás, chistos ¿Qué? Ya va, nomás ¿Qué cosa quieres? ¿Qué cosa quieres? ¡Ay! Sí, pues Yo no sé por qué tanto laberinto hace, no sé qué le ven a esta coj***, ¿sabes? Sí, pues No sé qué le ven a este pan así, mocotón de trapos, no sé qué le ven Esto parece, más bien, este, que está envuelto con papel higiénico, más Sí, pues No, yo no le encuentro la gracia a esta coj*** De todas maneras, tranquilo, me voy a acostar Aquí voy a dormirme Sí, pues Sí, pues Sí, pues Sí, pues Sí, pues Sí, pues No, ¿cómo me van a tirar? Sí, tírenla Sí, tírenla Sí, tírenla Perdona la pequeñez, no teníamos otra cosa No, no No, no No, 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 no No, no, no me lo sacrifiquen No No, no, no me tiren, no me tiren No, no, el único que me puede hacer eso es mi guasabernos No, no Ay, me había quedado dormida Sí, pues Sí, pero ¿qué estabas soñando? Ay, ya, ¿sabes lo que estabas soñando? Estaba soñando que era una princesa inca Sí, pues La princesa, pues Entonces me lo iban a sacrificar, sí, pues Me lo iban a tirar un abismo Sí, pues Con razón, pues La momia quedó toda chancada, pues Si volviendo mal la han tirado, pues Sí, pues La momia ¡No! ¡La momia! ¡La momia no está! Seguramente se ha ido al baño Sí, pues A ver, ¿cómo hará para bajarse su calzón? Sí, pues Está llena de vendas Entonces... Hola, Jacinta ¿Cómo está? ¿Cómo está la momia? Este... No, la momia, ¿sabes qué? Vas a tener que comprarle un ceviche Porque se ha amanecido afuera en la calle Entonces pensé que había estado chupando, pues Entonces ¿Qué cosa estás a...? ¿Dónde está la momia? Jacinta Es lo que te estoy diciendo, Pe Que la momia ha salido Parece que había tenido un plancito Entonces con una costilla Entonces se ha... Se ha fugado ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que la momia ha desaparecido, mira ¡Ah! ¡Dios mío! ¡No puede ser! Sí, sí, sí Parece que si hay... O sea, de dónde ha... Un caldo y gallina se ha ido a... 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 Dejate de hablar, tontería ¿Y dónde está Mononcio? No sé Quedamos a encontrarnos acá Hay que avisarle Hay que tocar, hay que tocar Sí, sí Otra vez, otra vez, hay que tocar No contesta nadie No veo, a lo mejor no escucha porque debe estar buceando debajo de la sábana No, mejor hay que entrar Sí, sí, sí Vamos a sentarnos ¿Ya? El cliente de Mononcio está durmiendo Ay, debe estar cansado el pobrecito Chibi, si le sacó un hijo hasta de la nariz ¡Ay! ¡Ay! Caramba ¿Qué cosa? ¡Aplasta! ¿Qué te pasa esto? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Bueno, Pio, otra vez haces gritar como anoche No... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está... ¡Está muerto! Claro, eso te pasa por hacer la pose, el hipopótamo, Pio, pero eso lo has aplastado, Pio ¡No! ¡No ha sido eso! ¡No ha sido eso! ¡Ha sido la maldición de la momia! ¿Qué? ¡Sí! ¡La maldición de la momia! ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Esta es la prueba de que la momia ha estado aquí! ¡Todos estamos en peligro de muerte! ¡No! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Espérame! ¡Espérame! Pucha, pobre Mononcio, sí, pues Y a él que le gustaba tanto enterrarlo O sea, a su hogar, ¿eh? Ahora lo van a enterrar a él, pobrecito Sí, pues ¿Por qué se habrá quedado muerto así? ¿Qué estaría haciendo? Bueno, ahora me voy a buscar a la momia No voy a hacer que el perro la encuentre y la entierre Pero antes voy a buscar algo para comer ¡Qué pedo! Bien rico se come en este restaurante Parece que lo quieren bastante la comida peruana ¿Sabes por qué le digo? Porque a todos le echan papas ancochadas ¡Chipe! Ni un solo plato se salga ¡Ja, ja, ja! Jacinta, Jacinta ¿Qué haces aquí? Tú comiendo mientras hay un muerto por ahí ¿No te da vergüenza? No, no, pues Precisamente por eso estoy enterrando aquí abajo por la comida, pero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no te preocupes Que yo misma la voy a encontrar a la momia que se ha perdido Yo la voy a buscar, ¿ya? Ya no sé qué hacer con esto Mejor me voy a descansar un poco Ojalá que no me encuentre con la momia ¡Chipe! ¡Bueno, mamá! Yo no sé por qué le tiene tanto miedo a la momia Además, si la momia aparece entre momias no se hace en nadie ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué raro! Me da la impresión que alguien me lo estuviese mirando mi comida Mejor lo voy a tapar Para que no me lo vayan a quitar No, 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 mejor me voy a otra mesa No, 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 no Si pese aquí estoy más segura Me lo voy a comer rápido Porque a lo mejor la momia tiene hambre y me quita mi comida Si, no, no, no ¡Ah, carayuca! ¡Qué gracioso este c***o! Parece una ensalada de chota con patas ¡Ja, ja, ja! ¡Y ven! ¡Y ven! ¡Qué raro que se viste la gente ahora! Por eso yo no quise ser nunca diseñadora de modas No, 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 de ninguna manera ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Todavía sigues comiendo y no has tratado de encontrar a la momia? No, estoy comiendo, señor Entonces, este... Mami le quería hacer una preguntita Sí, di ¿La momia no es más o menos de este tamaño? Sí, de ese tamaño ¿No está así como con unos trapos viejos envueltos? Sí, así... ¿Qué cosa? ¿La has visto? ¡Indiana, se me da por acá, señor, así! ¡Ah, sí! ¡Sí, así! ¡Es la momia que ha resucitado para hacer cumplir la maldición! ¡Tenemos que encontrarla antes de que mate a alguien! ¡Uy, sí, sí! ¡No voy a hacer a mí y de repente me va a doler a mí! ¡Vamos, hombre, ya! ¡No, pero mi comida! ¡Ya déjate de comer, hombre! ¡Dios mío! ¡Vamos! Aguaqueada ¿Dónde está Aguaqueada? Quedamos en encontrarnos aquí en la oficina Sí, pues, a lo mejor le ha salido un cachuelito y entonces ha tenido que hacer eso De todas maneras, tenemos que encontrar a Aguaqueada porque ella es una chica muy inexperta Sí, pues, será inexperta pero tiene varias horas de vuelo ya ¡Ah! Tendrá muchas horas de vuelo, todo lo que sea pero... ella no ve el peligro ¿Cómo dijo? que... que Aguaqueada no ve el peligro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que tiene razón Aguaqueada ya no va a ver más el peligro ¿Por qué? ¡Por esto! ¡Está muerta! ¡Sí! La momia debe haberla matado Sí, pi, parece que la momia ha sido zapatona porque ha muerto feliz esta ¿Y ahora qué hacemos? Ya, tú, tranquilito nomás, yo me voy a encargar de todo, ya Yo voy a arreglar todos los crímenes No creo que puedas hacerlo Jacinta No, yo lo hago La momia es muy peligrosa Yo creo que lo que tenemos que hacer es tener cuidado Y yo me voy a buscar un guardaespaldas para que me cubran las espaldas Qué viejo c****** Sí, pi, con el barajo le guardé espaldas lo que quiere es que se lo levanten, pi Sí, pi... Pobre Guaqueada Ahí está, pi, ¿no te gustaba matar todo el día? La pía te mataron a ti, pía Sí, pi, ahora voy a tener que buscar a la momia nomás No me queda otra, pi... ¿Dónde estará la momia? A buscarla nomás, pi, ¿no? Sí, ¿no? Muy... Mmm... 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 Hola, momita, ¿cómo estás? Si quieres te puedo recomendar a una buena costurera para que te lo arregle tu ropa que está toda así roteada, ¿no? No, 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 es una bromita, momita Este, ¿sabes qué? Te puedo recomendar unas chulpas que alquilan allá del Picaca para que tengas vista la boca ¿No? No, 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 este... Este, te puedo dar unas claves de actuación, momita, para que se lo puedas desempeñar bien No, no, no... Jacinta, Jacinta Y, ¿qué novedades hay? Este, ¿sabes cuál era la novedad? ¿Cuál? Que la momia ha matado a los caballos, mía, ya le he dado vuelta ya Ah, si, ¿qué? Ni los caballos se escapan de la maldición Sí, los caballos Y los burros Lo burros Los burros estaban recontra asustados Se han tenido que buscar asilo en una embajada Solo quedamos los dos nomás Quedamos los dos ¿A cuál de los dos nos tocará? De repente nos toca Los dos juntos No se preocupen porque Si se entierran los dos juntos Después caer un buen descuento No sé que van a disculpar Yo estaba haciendo un estudio Así bien concienciado De la situación que estaban pasando Y yo hago una conclusión Disculpen, ¿no? A mí me parece que no hay ninguna maldición Ni nada ¿Ninguna maldición? Han habido un montón de muertes, Jacinta Y tú vienes con que no hay ninguna maldición ¿En qué te basas para decir esas cosas? ¿Sabes por qué le digo? ¿Por qué? Porque yo estoy segura que hay alguien detrás de todo esto ¿Quién? ¿Quién? Ah, síganme los buenos Síganme Vamos, vamos Síganme Cuidado, Jacinta Cuidado No te muevas, momia, cojuda O te ahorro palazo, carajo Ya, 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 ya está bien, berrito Berrito Chargo La momia que habla Sí, ¿qué tiene de dar? También habla si ya está listo para momia ¿Cuál es el problema? Ya, déjese de hablar tontería Don Betusto, lo que pasa es que este no es ninguna momia No es ninguna momia Entonces, ¿quién es? Eh, mononcio 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 Lo que pasa es que el mononcio había descubierto el tesoro Entonces él quería quedarse con todo el tesoro Entonces él se hizo pasar por momia Para que nosotros creamos que había una maldición Sí, sí, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Sí, está bien Estaba asustando, carajo Está bien, ya No lo vas a ver, no lo vas a Está bien Es cierto Yo encontré esta cámara secreta Y puse una momia falsa Para que así Ustedes creyeran que había una maldición Y yo Yo poderme quedar con el tesoro Esto era lo que quería Claro, ahora comprendo Como una momia que parecía egipcia Con todos esos vendajes Podía estar en una tumba inca ¿Por qué hiciste eso, mononcio? Contesta, carajo ¿Qué está preguntando? Sí ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo has hecho? ¡Ya, ya! ¿Qué pasa aquí? No tenía plata para arreglar mi camioneta. ¡Ah, sí! ¡Pesó! ¡Y ahora peor! ¡Los camionetas alucinan! ¡Ponte que le hagas algo! ¿Y por qué mataste a Guaqueada, entonces? ¿Por qué? ¿Por qué es mi naturaleza? ¡Matar! ¡Mató! ¡Mató! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Ahora vas a poder matar el tiempo! ¡Porque vas a estar muchos años en la cárcel! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Aguanta, te estás golpeando! ¡Ya te estás vengando, Jacinta! Estoy cansada ya, don Vitusto, ¿ya? Sí. Jacinta. Te felicito, Jacinta. Una hora, pues, si te felicito. Si tú no lo hubieras descubierto, Mononcio los hubiera matado a los dos. Sí, piche. Ahora nomás nos queda descansar nomás, don Vitusto. Sí, descansar. Pero vamos a descansar sabiendo que después vamos a ser famosos por haber descubierto esta tumba. Ah, sí, piche. Eso es lo bueno. Don Vitusto, una preguntita. ¿Qué pasa? Este, ¿por qué? Usted es piedra... ¿Cómo se llama? Arqueólogo, ¿no? Sí, sí. No sé. ¿Qué? ¿Qué? Jacinta. Jacinta ha cerrado la puerta de la tumba. Uy, no. Sí. Yo la abro, yo la abro. A ver, a ver, otra vez. Ya, ya. ¿Cómo es? ¿A la izquierda o a la derecha? No sé, tú la moviste. No, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Este... Ay, c***, la rompió. Se rompió. Se rompió. Se rompió. Jacinta. Estamos encerrados en esta tumba. ¿Y ahora qué hacemos? Espera, dos mil años no va bien. Ya nos descubren y somos movias famosas, pe. Jacinta. Ja, ja, ja. Yo te mato, Jacinta. No, 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 no. Ven acá, oye. Ven acá. Ay, mamacita.